Ya comienza el festival, vinieron a invitarme Ya se van los provincianos que estudian conmigo Ayer tarde que volvieron preferí negarme Para no tener que contarle a nadie mis motivos Yo que me muero por ir y en mi deber quedarme Me quedo en la capital por cosas del destino Porque en medio de mi viejo es tan humilde Que me dan para venirme y en diciembre regresar Encerrado temblante escribí unas letras Que detallan mi tristeza, mi ausencia sentimental Que me traigan razones, les pedí al vení a mis compañeros Las anécdotas y los cuentos nuevos Que son costumbres de hallar Que reconozcan mis viejos Diciéndoles cuánto lo recuerdo Mi novia y los amigos aquellos Con quien suelo parrandear Ay, pago fortificarme y escuchar la radio Yo me atrevo que si el mango está en la plaza igual Que si el maestro escalón desistió Si bajo otoño sala del plan ¿Qué pasó? Que aquí estoy pero mi alma está allá Que aquí estoy pero mi alma está allá Ay, mi baile Ay, mi lindo baile Y esto me recuerda al guatapurí A tres poces, cinco esquinas A la calle del Cesar Viva mi baile Y que viva el festival vallenato El que nunca ha estado ausente No ha sufrido un guayabo Hay cosas que hasta que no se vive y no se sabe Creo en puñar en el aire un paseo bien tocado Delirio esperando que alguien me llame del valle Retrato al mono fragoso venciando con alguien ¿Cuánto se añora la tierra de Castro no salvo? Vas a ver si este año también fue lo mismo Se asistieron los guajiros en nombre de mi región Se invito al doctor López, doña Consuelo ¿Y qué agrupaciones fueron? ¿Qué caseta fue mejor? Pero yo vuelvo al valle Voy a un estado y me encuentro con todos Y voy a jardines de lesión Quiero amarte y visitar Veo mi negra del alma Que al ausente en la distancia espera Que ante todo firme persevera El gusto de mi mamá Aquí hay mujeres buenas Es absurdo pretender negarlo Pero no las ha visto el Cesar Marques Ote y el Guatamurí No ha visto madrugadas llegar Y tú sí Siempre que te iba a serenatear Siempre que te iba a serenatear Comence siempre que te iba a ser un odio